La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia El enemigo, el diablo, que se opone a Dios, cambiará los tiempos y las leyes de Dios. En otras palabras, ¿qué va a hacer con el pacto? Lo cambiará todo por completo. Es decir, lo destruirá. Ya que Jesús sabía que el pacto sería destruido y difamado por el diablo antes de ascender al cielo, ¿cómo qué dejó este pacto en la tierra? Lo dejó como su testamento. Él deseaba que el verdadero pueblo, que sigue la verdad y anhela el reino de los cielos, guardara este pacto hasta el final. Por eso designó este pacto como su último testamento. Veamos este asunto en Hebreos capítulo 9, versículo 15. Por favor, leamos esto. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién es Cristo? ¿Como qué clase de mensajero vino Jesucristo a esta tierra? Vino a esta tierra como el mensajero del pacto. ¿Qué pacto es? El nuevo pacto. Él es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La promesa de la herencia eterna indica la clave más importante para entrar en el reino de los cielos. Esta clave es el nuevo pacto. A través de este pacto, recibiremos la promesa de la herencia eterna. Continuemos. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido, entre tanto que el testador vive. Hay una nota a pie de página sobre la palabra testamento, ¿verdad? ¿Qué dice el pie de página? Él estableció firmemente el pacto como su testamento, para permitirnos guardar este pacto hasta el final. No obstante, muchas personas ignoran el pacto establecido por Jesucristo, quien vino a esta tierra como el mensajero del pacto. No se dan cuenta de la importancia del pacto. En Hebreos capítulo 8, está escrito que aquellos que no reciben el nuevo pacto y no viven en el nuevo pacto no pueden ser llamados el pueblo de Dios. Hay una razón clara por la que debemos tener este pacto. Veamos Hebreos capítulo 8, versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, si no hubiera ningún problema, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, que aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Dios establece el nuevo pacto, pero no arbitrariamente. Hay un propósito, una voluntad y un significado en establecer el pacto. El nuevo pacto es el pacto que estableció el mensajero del pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Entonces, ¿qué será Él para ellos? Y seré a ellos por Dios. ¿Qué pacto debemos tener para que Dios sea nuestro Dios? A los que tienen el nuevo pacto, Dios les dijo, Yo seré su Dios, y ellos, los que tienen el nuevo pacto, me serán a mí por pueblo. Por esta razón, vino a esta tierra con la misión del mensajero del pacto y estableció el nuevo pacto. Sin embargo, ¿creen en este pacto las personas que dicen creer en Jesús? Ni siquiera saben que Jesús vino a la tierra como el mensajero del pacto. Ni siquiera saben qué tipo de pacto había establecido Jesús. Simplemente llevan una vida de fe vaga. Sin embargo, ya que ustedes y yo tenemos el nuevo pacto designado por Jesús, quien vino a esta tierra como el mensajero del pacto, Jesucristo se convierte en nuestro Dios y nosotros en su verdadero pueblo. Solo el verdadero pueblo puede entrar en el reino de los cielos y recibir la protección de Dios.